Hello, ZafiFriends. Mi nombre es Cristian Rivas. Trabajo en Pragma como ingeniero desarrollador. Pertenezco a la capacidad front-end y hoy quiero compartir con ustedes dos aplicaciones. Una para la práctica de un segundo idioma y la otra es para el prototipado de aplicaciones móviles. La primera aplicación se llama HelloTalk, disponible para iOS y Android. Es más que una aplicación, es una comunidad que te permite compartir momentos especiales del día a día. Permite a otros usuarios que comenten y discutan sobre ese momento. Y es ahí donde tú practicas el lenguaje, porque ellos te corrigen si lo dijiste bien o lo dijiste mal, si utilizaste las palabras adecuadas. Puedes agregarlos para luego seguir en contacto con ellos y compartir también sus momentos. Tu única responsabilidad en la aplicación es corregir a aquellas personas que quieren aprender tu idioma nativo, en este caso, español. La segunda aplicación se llama Marble App, disponible para iOS y Android. Marble App te va a permitir hacer sketching y wireframe de las aplicaciones que tú quieras desarrollar para tablets o celulares. Tiene múltiples opciones. Puedes diseñar directamente sobre la aplicación del sketching, puedes hacer un dibujo y posteriormente tomarle foto o hacerlo digital. Marble App te va a permitir poder reunir todas esas imágenes y hacer un desarrollo natural de la navegación de la aplicación. Puedes agregar acciones como toques, como swipe, como slide, entre otras muchas opciones que tiene Marble. También tiene un espacio en el que tú puedes compartir tu aplicación con una extensa comunidad. Espero que estas aplicaciones te hayan gustado y que también, como a mí, te permitan aprender mucho. Bueno, mis API Friends, este es Zapping Saltando Entre Águas.